En las profundidades del Congo, un envejecido guerrero lucha por el futuro de su familia. Makumba, un gorila occidental de tierras bajas de 200 kilos de peso. Makumba es el protector del grupo y puede resultar extremadamente agresivo. Cuando extiende los brazos parece que va a cogerte y siempre te preguntas si esta vez va a hacerlo. Makumba defiende con fiereza a su tropa. Sin embargo, ha bajado la guardia con una mujer que lleva una década ganándose su confianza en este peligroso reino. Esto es supervivencia pura y dura, o vives o mueres. Esta es la historia de un gorila espalda plateada y de la mujer que ha osado adentrarse en su reino para comprender su mundo secreto. Mi vida con los gorilas. Un millón y medio de kilómetros cuadrados de suntuosa jungla atraviesan el centro del gran continente africano. Las junglas del Congo, conocidas como el corazón de las tinieblas, son uno de los lugares más impenetrables y menos explorados de la tierra. Además, son el hogar de una de las criaturas más enigmáticas del planeta. La bióloga británica Angelique Todd lleva enfrentándose a este entorno hostil más de una década. Su misión, infiltrarse en el hogar y el corazón de uno de los mamíferos más herméticos del mundo. El gorila occidental de Tierras Bajas. Solo mediante encuentros directos, confía en desvelar los secretos de su supervivencia y conocer cómo funciona su sociedad. Sin embargo, cuesta ganarse la confianza de un animal tan poderoso y reservado. Macumba, el espalda plateada de la tropa, ha puesto a prueba y amenazado a Angelique más veces de las que ella puede recordar. Una de las hembras gritó. Obviamente, nos habíamos acercado demasiado. Escuchamos a Macumba acercarse a unos 100 metros. Dio tal salto hacia adelante con los brazos que me pilló por sorpresa. Tuvimos que retroceder para evitar que nos golpeara. El hecho de estar tranquila con los gorilas, que lleva engaño. De repente se ponen agresivos y te das cuenta de que son animales muy peligrosos. Angélique tardó unos agotadores siete años, pero al final se ganó su sitio como tranquila observadora desde la distancia. Creo que son animales muy bellos, no hay duda. He pasado muchos años con ellos y supongo que, cuando estoy sentada a su lado, no trato de imponerme. Intento sentirme en cierto modo como un gorila. Trato de comprender el mundo desde su punto de vista. A la vez que los gorilas han ido aceptándola, Angélique ha aprendido a reconocer a cada uno de ellos. Un miembro del grupo no necesita presentación. Su espalda entrecana y su impresionante tamaño hacen que sea imposible confundirlo. Con un peso cercano a los 200 kilos, Macumba es el veterano espalda plateada de la tropa. En la sociedad de los gorilas occidentales de tierras bajas, solo hay sitio para un macho reproductor por grupo. Macumba es el protector del grupo y, en general, un ejemplar bastante tranquilo. Al permitir a Angélique adentrarse en su mundo, Macumba se ha convertido en uno de los ejemplares salvajes de su especie mejor estudiados. He pasado 10 años con Macumba. Es el gorila occidental de tierras bajas más seguido. El espalda plateada y su familia se han convertido en embajadores esenciales de su especie. La tropa de Macumba se compone de un total de 12 ejemplares. Su grupo de fieles incluye a 8 de sus hijos y su harén de 3 hembras maduras, que compiten por un lugar en una estricta jerarquía. En lo alto del árbol está Bombe, la hembra de carácter más exaltado. La segunda en rango es Malui, actualmente la favorita de Macumba. En lo más bajo está Mopambi, de carácter afable, que se recluye en sí misma para evitar conflictos con sus batalladoras rivales. Para los gorilas macho, las hembras leales son la llave del éxito, pero deben ganarse la devoción del sexo débil. Parece que las hembras eligen los machos a los que siguen. Una larga cresta castaña y una espalda plateada bien definida aumentan los poderes de seducción de un macho. Sin embargo, para mantener su lealtad, Macumba debe proporcionarles protección en tereza y un liderazgo claro. De lo contrario, se arriesga a perderlas en favor de espaldas plateadas solitarios. Esta labor resulta aún más difícil debido a las rivalidades que reinan en Suaren. Las hembras de un grupo de gorilas no son amigas, son rivales. Compiten por tener acceso al macho y por su protección. Compiten por tener acceso al alimento. La pacífica Mopambi ha encontrado un lugar con abundantes hojas frescas. Pero parece que esta hembra de baja alcurnia se ha pasado de la raya. Apoderarse del mejor sitio de la casa es un crimen que debe castigarse. Bombe, la hembra principal, tiene ganas de pelea. Se acerca para enfrentarse a Mopambi. Consciente de la situación, Macumba interviene. El espalda plateada aparece justo cuando Bombe llega hasta la aterrorizada Mopambi. Basta una reprimenda vocal para que las partes enfrentadas se retiren. Las hembras no tardan en retomar el almuerzo. En la estación seca escasean los frutos. Y los gorilas dependen en mayor medida de las hojas. Buscan en particular las más jóvenes y frescas, que son ricas en proteínas. Mientras las hembras se dispersan por las copas de los árboles, Macumba puede centrarse en sus obligaciones como padre. Es ahora cuando Angelique puede ver el lado más tierno de la espalda plateada en su rol de niñera jefe. Es muy buen padre. Está pendiente de todos. Y les llama la atención si hacen demasiado ruido o arman escándalo jugando. Pero diría que es un padre muy tranquilo. Bajo su atenta mirada, el joven séquito de Macumba puede disfrutar haciendo lo que más le gusta. Jugar a pelearse ayuda al pequeño de la familia a desarrollar su coordinación y fortaleza. Tembo, de dos años, es un miembro muy especial de la familia. El suyo fue el primer nacimiento presenciado de un gorila occidental de Tierras Bajas en libertad. Tembo es el más juguetón del grupo. Quiere jugar con todo el mundo y es muy curioso. Es una criatura maravillosa. Si Tembo quiere seguir los gigantescos pasos de su padre, necesitará todo el entrenamiento en combate que pueda obtener. Para sobrevivir en el Congo, Angélique se ha apoyado también en su propio espíritu de lucha. Antes de venir estaba muy asustada y preocupada. Llevaba muchos años queriendo venir aquí, pero, lógicamente, llegado el momento. Te das cuenta de que es un lugar infestado de enfermedades. Durante estos años, Angélique ha experimentado toda situación con riesgo de muerte a la que la jungla podía enfrentarle. No recuerdo el número de veces que he tenido malaria. Puede que unas 25. Me interpuse en el camino de una cobra e intentó atacarme tres veces por la espalda. Puede que tres o cuatro cargas de elefantes muy peligrosas. Una vez tuve algo parecido al dengue, con fiebres muy altas. Y, por supuesto, no existe ninguna cura, por lo que solo te queda tratar los síntomas y esperar a que remitas. La dedicación de Angélique resulta aún más sorprendente, teniendo en cuenta la terrible experiencia que sufrió en un zoo del Reino Unido al inicio de su carrera. Por desgracia, tuve un accidente con un chimpancé. Perdí el pulgar y otro dedo. Y casi la mitad del brazo. Fue un golpe tremendo. Más o menos un año después volví a encontrarme con el mismo chimpancé que me mordió. Y me puse muy nerviosa. Venir aquí me permitió recuperar la estabilidad, recuperarme a mí misma. Como principal guardaespaldas de la tropa, la primera prioridad de Macumba es proteger a su familia mientras recorren el bosque. Caminan un kilómetro o más al día en busca de las hojas más frescas. De los jóvenes de la tropa, el único en quedarse rezagado es Mosoko, de cinco años, debido a su obsesión por la comida. Al igual que todos los machos jóvenes, está en fase de coger peso. A Mosoko le encanta la comida y tiene la tripa muy redonda. Puedes distinguirle desde muy lejos, porque va tambaleándose en lugar de caminar de forma normal. Otros miembros de la tropa parecen tener menos prisa por crecer. Bokata, de tres años, no tiene ningún problema en que su madre la lleve a cuestas, pero acabará siendo demasiado grande para disfrutar de estos privilegios. Cuando por fin se baja, muestra su truco favorito. A Bokata le encanta caminar a dos patas. Para los jóvenes, es un juego ver qué puede hacer tu cuerpo y qué habilidades tienes a medida que creces. Angelique calcula que Macumba tiene al menos 30 años. A esta edad, sus días de juventud son cosa del pasado. Ahora es un veterano del bosque que debe hacer frente a los desafíos de espaldas plateadas más jóvenes y ágiles, que rivalizan por sus hembras. Se está acercando a lo que en los humanos es la edad de jubilación. Desconozco cuánto tiempo durará. Los enfrentamientos con machos rivales pueden provocarle lesiones e incluso la muerte. Para Angelique, esta realidad implica enfrentarse a una verdad incómoda. La descomposición de la tropa de Macumba sería un contratiempo para el estudio de su especie. Además, tras pasar años estudiando a su familia, Angelique sentiría mucho su pérdida. Por supuesto, me preocupa mucho su familia y eso es lo que me mantiene aquí. Su contribución a la ciencia, a las personas, a la sensibilización y a la conservación ha sido enorme. Ha permitido al mundo tomar conciencia de quiénes son los gorilas occidentales. Es un gorila muy importante. No puedo imaginar que un día no esté. Será terrible, un golpe muy duro. Macumba cuenta con el respaldo de su hijo mayor y leal ayudante, Kunga. A sus 12 años, es una espalda negra, pero durante los próximos tres años, sufrirá una transformación fruto de la testosterona mediante la que doblará en tamaño a las hembras y adquirirá la espalda arqueada y el traje plateado de un macho adulto. Kunga le ofrece a Macumba la fuerza necesaria para disuadir a las espaldas plateadas que merodean. Sin embargo, a pesar de su lealtad, goza de un estatus inferior en la tropa y pasa mucho tiempo al margen. Si alguna vez quiere conseguir sus propias hembras, Kunga tendrá que hacerlo por su cuenta. Puede que Macumba tenga pronto que enfrentarse a la vida sin su mano derecha. Cuando el grupo baja la guardia, el denso bosque permite que los peligros se acerquen sigilosamente. Mai, la hija de 7 años de Macumba, está alcanzando la madurez y ya está lista para buscar a su propio macho. En las últimas semanas, el número de espaldas plateadas solitarios que se han aproximado al grupo ha aumentado de manera espectacular. El sonido de los golpes en el pecho es un desafío directo para Macumba. Anuncia la fortaleza del macho rival y permite saber a las hembras de su tropa qué puede ofrecer. Puede que el objetivo sea su hija, pero también existe el riesgo de que una de sus hembras maduras se ve atentada. El encuentro ha terminado, pero Mai ha desaparecido con el intruso en un instante. La marcha no sólo marca un nuevo comienzo para Mai, sino que también es un recordatorio oportuno para Macumba de la rapidez con la que los machos rivales pueden infiltrarse en un grupo. Al menos sus hembras maduras se han mantenido fieles y él no ha sufrido lesiones. No sería la primera vez que el equipo de Angelique ve a una espalda plateada sucumbir ante un rival en esta parte del bosque. Murió por el ataque de otro espalda plateada. Se podía ver la marca de la mano del otro macho en su cabeza. Siempre se golpean en la cabeza, por lo que los golpes pueden ser mortales. La de Macumba no es la única vida que corre peligro. Si cae en la batalla, su tropa se desintegrará y sus hembras buscarán nuevos machos. Para los pequeños, las consecuencias podrían ser funestas. Los padrastros pueden matarlos para que sus madres vuelvan a estar en celo. El pequeño tembo no puede permitirse que su padre fracase. Otra comunidad del bosque vive pendiente de las peripecias de la familia de Macumba. El proyecto, que cuenta con el respaldo de WWF, World Wide Fund for Nature, atrae a investigadores, estudiantes y turistas ecológicos de todo el planeta. Para Angelique, dirigir y mantener un programa de investigación internacional representa un enorme desafío, pero cuenta con el apoyo de un equipo único. En torno a 60 hombres de la zona trabajan también en el campamento de investigación. La mayoría son bahacas, un pueblo de los bosques famoso por su excepcional conocimiento de la jungla. El programa de investigación les proporciona ingresos y apoyo para su comunidad. Para muchos, ésta se ha convertido en una tarea realizada con amor que les mantiene en contacto con su estilo de vida tradicional. Les encanta seguir a los gorilas, estar con ellos y observarlos. Parecemos un club de tiempo libre. En Bayaku hemos formado un gran equipo, una gran familia, solemos decir. Aunque el programa de investigación cuenta con el equipo adecuado, las condiciones de vida son mucho más básicas. Las comodidades son ya un recuerdo lejano. Nuestra cascada es fantástica cuando hace mucho calor, pero si vas a las seis, cuando ya es de noche hace frío y siempre existe el riesgo de que aparezcan elefantes y te sorprendan en la ducha. Para Angelique, esta experiencia le ha cambiado la vida, además de hacerla más humilde. Lo que me gusta de vivir aquí es que estás más en contacto con la vida real. Creo que en Europa nos hemos distanciado un poco de lo que es la vida realmente. Se trata de sobrevivir y si consigues sobrevivir, eres feliz. Es así de simple. El instinto de supervivencia es lo que impulsa a avanzar a la tropa de Macumba. Gran parte del agua de la dieta de los gorilas la aporta su alimento. Sin embargo, los arroyos les brindan la oportunidad de refrescarse. Es aquí donde salen a la luz las personalidades de cada uno. El pequeño Tembo se divierte chapoteando. Otros evitan mojarse las manos y caminan a dos patas por el poco profundo arroyo. Mosoko, por su parte, prefiere no tentar a la suerte y llega al extremo para evitar el agua. una vez que toda la tropa está en tierra firme Macumba se adentra en el bosque liderando al grupo. Seguir los movimientos diarios de la tropa no estaría fácil. Implica empezar casi todas las mañanas a las seis y media para llegar hasta los gorilas antes de que abandonen el lugar donde han pasado la noche. Sin embargo, hoy, la tropa ya se ha puesto en marcha, por lo que a Angelique le toca jugar al corre-corre que te pillo. Ahora debe confiar en las habilidades únicas de los bahacas para leer el bosque. Los bahacas son perfectos. Son fundamentales para este proyecto. Sin ellos no podríamos seguir a los gorilas. La experiencia de estos años me ha enseñado que lo más obvio son los restos de comida que los gorilas van dejando. Mientras que yo trato de elaborar un mapa bidimensional con los restos de los gorilas, el suyo es un mapa tridimensional y completo. En el bosque tienen una sensibilidad que nosotros hemos perdido. Lo oyen y lo ven todo. Por ejemplo, cuando buscan huellas de nudillos, simplemente cogen una hoja al azar y encuentran algo debajo. No dejan de sorprenderme. Además, son gente maravillosa. Es fantástico trabajar con ellos. Más adelante, la tropa ha llegado a un rincón especial del bosque. Estos árboles están recubiertos de oro para los gorilas. Las termitas proporcionan proteínas, grasas y energía en un solo mordisco, pero para los gorilas tienen otro atractivo. Estos diminutos bocados son ricos en hierro, que ayuda a neutralizar las toxinas de su dieta basada en hojas y ceniza, que sirve de antídoto para los dolores de estómago. En la estación seca, los montones endurecidos de las termitas resultan demasiado resistentes para los miembros más jóvenes de la tropa. Los jóvenes deben esperar a que los adultos hagan el trabajo de demolición antes de ponerse con los trozos. Los estudios de la familia de Macumba han revelado que los gorilas occidentales de tierras bajas usan tres técnicas distintas para dar cuenta de las termitas. Golpearlas es un método rudimentario, pero eficaz. Mosoko es un experto en una técnica más productiva, machacarlas en la mano. sin embargo, Macumba solo ha aprendido el método más básico, sacarlas con la lengua. Muchas técnicas de supervivencia pasan de generación en generación, pero parece ser que la madre de la espalda plateada no le transmitió esta lección. Bokata, la hija de Mopambi, presta atención a la clase magistral de su madre. Al final, saca el coraje para comprobar de qué va todo esto. Ha necesitado dos horas, pero Angelique encuentra a la tropa. Los restos recientes de un nido de termitas confirman la proximidad de la familia. La comilona a base de termitas parece haber dado a los pequeños un subidón de energía. Para Angelique, representa la oportunidad de conocer mejor el comportamiento de los gorilas jóvenes. Se pueden observar muchas conductas. Por ejemplo, las hembras adultas aplauden para alertar a la espalda plateada de que sucede algo. También se golpean el pecho, pero es solo una manera de divertirse. Se trata de conocer el entorno y adquirir las habilidades que necesitas. Con los pequeños ocupados, Macumba tiene la oportunidad de ponerse romántico, algo poco habitual. en estos momentos se está llamando a las hembras. Si no le prestan atención, golpeará con fuerza el suelo o un árbol. Una de las hembras acaba respondiendo a su serenata. es Mopambi, la hembra de menor categoría. Puede que haya percibido la oportunidad de gozar de toda la atención de Macumba. Las hembras solo se aparean una vez que sus crías han alcanzado los tres años. A partir de entonces se muestran receptivas durante uno o dos días al mes. Macumba tendrá que jugar bien sus cartas. Sonido de Macumba se muestran el se muestran y se muestran y se muestran las hembras y y Se trata de un evento extraordinariamente difícil de presenciar. En todos los años que lleva en el bosque, Angelique solo ha visto a Macumba aparearse con sus hembras en cuatro ocasiones. Si tiene éxito, este momento íntimo podría infundir nueva vida al grupo. Pero el Congo es un lugar peligroso en el que tener familia. La mayoría de las amenazas se ocultan bajo el denso manto de la jungla. Sin embargo, en claros conocidos como Bais, salen a la luz las criaturas más peligrosas del bosque. Los bahacas llaman a este claro Tsangabai, o poblado de elefantes. Los elefantes de bosque se concentran aquí en mayor número que en cualquier otro lugar del África central. Suponen una amenaza para los gorilas, por lo que Macumba evita estas peligrosas zonas. Esta tierra contiene elementos de rocas volcánicas, ricas en sales y minerales. Los elefantes vienen a explotar las increíbles propiedades del terreno. Soplan aire por las trompas para mezclar esta rica tierra del fondo de las charcas. Los elefantes beben este batido de barro cargado de minerales para neutralizar los elevados niveles de toxinas que contiene su dieta de vegetación de la jungla. En comparación con sus primos de la sabana, los elefantes de bosque poseen colmillos más rectos y puntiagudos que les ayudan a sortear el limitado espacio existente entre los árboles. También desempeñan un papel fundamental en las riñas, en las que los elefantes se empujan por hacerse con el mejor lugar del llamado bai o claro del bosque. Los elefantes de bosque son famosos por su agresividad. Son uno de los mayores peligros para Angelique y sus rastreadores. Siempre nos topamos con elefantes y algunos de estos encuentros son extremadamente directos. Recuerdo un elefante que corrió detrás de nosotros durante kilómetro y medio. Los elefantes pueden correr muy rápido. Uno de los hombres retrocedió y tiró de mí agarrándome de la mano. Cargó contra nosotros unas cinco o siete veces. Fue aterrador. Para el grupo de Macumba, los bais ofrecen una fuente abundante de alimento, pero el astuto espalda plateada ha conducido a su familia a un claro más pequeño con menos gigantes del bosque a los que vigilar. La tropa aprovecha el agua retenida en las huellas de los elefantes para tomarse un trago rápido. Sin embargo, el principal atractivo del bai para los gorilas es la abundancia de plantas nutritivas, en particular de una ciperacia llamada kiyyeye. Sus brotes inferiores son ricos en valiosos minerales. Mientras el resto de la tropa se da a un festín, Kunga no pierde de vista a los elefantes. Pero alguien también observa a los gorilas. En un extremo del claro, un intruso se oculta tras los árboles. Resuenan los golpes en el pecho. Un espalda plateada rival ha arrojado el guante. El grupo duda entre correr o mantenerse firme. Para las hembras de Macumba, esta es una buena oportunidad de evaluar a otros espaldas plateadas como posibles machos. Pero están al descubierto en el bai y deben pensar en sus pequeños. Macumba debe analizar cuidadosamente cómo afrontar este desafío. El duelo sigue siendo el último recurso para los espaldas plateadas, capaces de matarse fácilmente unos a otros. Kunga permanece a su lado. Pero la decisión recae sobre Macumba. El viejo espalda plateada sopesa sus opciones ante un rival reacio a mostrarse. Un líder sólido elige sus batallas. Sabiamente, Macumba pone su tropa a cubierto. De momento, ha puesto a su familia a salvo. Pero el bosque oculta numerosos peligros. Por suerte, en este caso, no son cazadores furtivos, sino guardas forestales que patrullan el bosque para proteger la vida salvaje. El negocio de la carne de animales salvajes está en auge. Cada vez se comercializa más. Hay bandas de cazadores furtivos armados hasta los dientes que podrían extinguir la vida salvaje de la zona. Este programa se puso en marcha sabiendo que tenemos equipos de guardas forestales patrullando por los bosques, tendiendo emboscadas y empleando numerosas tácticas militares para atrapar a los cazadores furtivos. Su función es vital. No siempre se les ve, pero están ahí. La necesidad de guardas forestales se hace manifiesta en los contenedores de armas que han confiscado. Son armas hechas a mano. El tipo de arma más común que podemos encontrar aquí, porque se fabrican en Bayanga, un poblado de la zona. Todos los componentes los fabrican ellos y ellos mismos pegan las piezas metálicas con caucho. Son muy peligrosas. También para las personas que las usan, porque pueden explotarles en las manos. Un arsenal como este puede utilizarse contra cualquier animal del bosque. Sin embargo, para los gorilas, los miles de letales cepos colocados en el bosque constituyen una amenaza aún mayor. Los cepos son ilegales en todas partes. Son probablemente lo más peligroso para los grandes primates, porque se enredan en su mano y pueden acabar perdiéndola por culpa de la infección. 60 millones de personas viven en la cuenca del Congo y la mayoría dependen del bosque para sobrevivir. Para muchos, los animales salvajes son su única fuente de carne. La comunidad local respeta el trabajo de Angelique y su presencia ayuda a los guardas forestales a proteger la vida salvaje, al menos en este pequeño rincón del Congo. Se estima que la población de gorilas occidentales de tierras bajas es de unos 100.000 ejemplares y sigue descendiendo rápidamente. Para Angelique, la posibilidad de un futuro sin gorilas es estremecedora. Si desaparecieran, perderíamos a uno de nuestros parientes vivos más cercanos. Tienen un valor esencial. Son nuestros antepasados. Creo que ya solo por ese motivo deberíamos conservarlos. La estación de lluvias ha llegado. Los árboles comienzan a dar fruto en masa. A cambio del botín, la tropa de Macumba esparce por el bosque las semillas sin digerir. Los nuevos brotes siempre son bien recibidos. Las semillas germinadas de malapa son una exquisitez en el menú de cualquier gorila amante de la comida. Bombe abre sin esfuerzo la dura cáscara. El joven Tembo, sin embargo, a duras penas, puede deshacerse del envase. Bombe no le brinda su ayuda. A veces hay que aprender por las malas. En los límites del grupo, un gorila está a lo suyo. Kunga ha comenzado a alimentarse cada vez más alejado de su familia. Chapotear en el agua es una manera de trabajar sus músculos en proceso de maduración. Ahora mismo es solo un juego, pero estos chapoteos frecuentes en pantanos, ríos y arroyos son la antesala de la conducta de los espaldas plateadas. Es una demostración impresionante. Kunga nunca ha tenido este tipo de comportamiento, pero lo hace ahora porque trata de mostrar que es dominante y fuerte. Parece que Kunga comienza a impacientarse en su rol de subordinado. Solo el tiempo dirá si aguantará lo que queda de año con su familia. Angelique no puede seguir el drama que se avecina en el grupo. La requieren de urgencia en el poblado de la zona. Sin embargo, la estación de lluvias se interpone en su camino. No podía pasarnos esto en peor momento. ¿En serio? Todo el mundo arrima el hombro para liberar el todoterreno y permitir que Angelique se ponga de nuevo en marcha. El viaje no es una mera visita. El niño de uno de los vacas necesita ayuda urgente. Puede que su trabajo en el Congo se centre en los gorilas, pero ayudar a las personas que hacen posible el proyecto se ha convertido en una parte importante de la vida diaria de Angelique. Aunque en un principio vine como científica, acabas por implicarte en sus vidas. Trabajar con gente que vive por debajo del umbral de la pobreza resulta difícil porque no solo tienes que tratar con 60 hombres, sino también con sus familias. Multiplícalo y el resultado son más de 300 personas. Viene gente constantemente hablándome de alguien que está a punto de morir o de que su bebé está muy enfermo. Por supuesto, tienes que interrumpir tu trabajo para ayudarles. Cuando llega al poblado, se encuentra con una escena penosa. Las noticias del doctor local no son buenas. Tiene la polio. En este rincón de África, la tasa de mortalidad infantil entre los vacas es del 40%. No la han vacunado nunca. Ha perdido la movilidad en el brazo y la pierna, pero no podemos hacer nada. Lleva tanto tiempo con conjuntivitis que tiene toda la cara hinchada. Tiene que tomar una medicina muy potente para ver si mejora. Angélique ayuda a organizar la atención médica de la niña en el hospital local. A cambio de un poco de ayuda, podemos salvarle literalmente la vida a un niño en un día. Angélique no descansa nunca en su rol de ángel guardián. No pasa nada, cariño. No pasa nada. Angélique tendrá que esperar hasta mañana para volver a seguir al grupo, pero sin saber dónde van a pasar la noche. Será una tarea difícil. La tropa ya se ha acostado en nidos de hojas caseros. Con tiempo húmedo, los construyen en la copa de los árboles para mantenerse secos en lo alto. El pequeño Tembo ha cogido la idea, pero está claro que no ha aprendido todavía los matices más sutiles de la construcción de nidos. Al menos hasta los tres años podrá compartir nido con su madre. Mosoko puede construir un nido en cinco minutos, por lo que puede permitirse tomárselo con más calma. Tembo descubre que ni siquiera el nido de su madre le garantiza un buen descanso. le han invadido abejas del sudor. Abajo del todo, Macumba duerme sobre el suelo para interceptar cualquier amenaza que se aproxime a pie. En el campamento, Angelique debe quemarse las pestañas para recuperar el tiempo perdido. Es vital que se ponga al día con los datos del equipo. Es un estilo de vida agotador, pero Angelique es reacia a abandonarlo. Los gorilas son mi pasión. Por eso estoy aquí. Mi objetivo era contribuir a su conservación. Podría trabajar con gorilas el resto de mi vida. Podría pasar el resto de mi vida en el bosque, ni siquiera ejerciendo como científica, solo pasando tiempo con los gorilas. Sin duda, me han cambiado la vida. Angelique no es la única despierta. ¿Qué ha sido eso? El campamento se encuentra en una antigua vía de elefantes, por lo que los allanamientos están a la orden del día. Van a romperte la casa. A lo largo de estos años, hemos tenido problemas con elefantes que han entrado en el campamento. Pueden provocar muchos daños. Han roto las mosquiteras de las ventanas y metido la trompa en el interior varias veces. Resulta aterrazo cuando sucede. Esto es lo que han roto. No es la noche más adecuada para dormir sin ventanas. Ha sido una noche movida para todos los habitantes de la jungla. La familia de Macumba ha tardado algo más de lo habitual en desperezarse. Por fin se ponen en marcha. Cada miembro de la tropa tiene su propio método para volver a tierra firme. El de la barra de bombero es sin duda el más rápido. La primera tarea del día de Angelique es arreglar el perímetro del campamento. Ni siquiera el alambre de espino puede competir con un elefante que puede llegar a pesar tres toneladas. Puede que estas defensas no sean infalibles pero al menos el sistema de advertencia prematura dará la voz de alarma. La tropa ha salido en busca del desayuno. Mosoko ha encontrado un árbol lleno de fruta madura pero los bocados más jugosos cuelgan de las ramas más endebles. Incapaz de llegar hasta ellas decide agitarlas con fuerza. para el resto de la tropa esta es una manera sencilla aunque algo peligrosa de obtener el desayuno. incluso durante las comidas macumba permanece atento a cualquier sonido del bosque pero solo es Cunga la suculenta recogida de alimento ha acabado por convencer a la espalda negra de unirse al festín familiar aunque ha estado manteniendo las distancias todavía es pronto para ir por su cuenta los jóvenes le saludan al más puro estilo de los gorilas con los tradicionales revolcones parece que para Cunga el papel de suplente de macumba sigue siendo más atractivo que la vida solitaria de un gorila soltero por ahora el viejo espalda plateada seguirá teniendo a su lado a su hijo mayor y ayudante pero ese no es el único motivo de celebración de la tropa hay un nuevo miembro en la familia el bebé está en el suelo ocho meses y medio después de aparearse con macumba mopambi ha dado a luz para Angelique es extraordinario poder presenciar este momento los bahacas bautizan al pequeño como sopo que significa simplemente tierra el joven mosoco es uno de los primeros en saludar a sopo la mano tranquilizadora de la madre le hace saber al pequeño que no hay ningún problema mientras amamante al recién nacido mopambi será por una vez el centro de atención dormirá cerca de macumba que se mostrará más protector que nunca la llegada del pequeño implica también que tembo ya no es el bebé de la familia para macumba es el inicio de un nuevo capítulo el año ha sido una lucha constante por conservar a sus hembras y proteger a su familia pero macumba ha estado a la altura del desafío su recompensa es un bebé sano y una hembra que con total seguridad permanecerá a su lado hasta que el recién nacido tenga al menos tres años creo que sopo simboliza algo muy positivo significa que el grupo sigue existiendo el grupo ha aumentado y disminuido de tamaño todo este tiempo sopo hace posible el siguiente repunte los gorilas se han convertido en la vida de Angelique y uno de ellos le ha llegado al alma macumba siempre será muy especial para mí porque fue el primero al que me habitué pasé años y años siguiéndolo tratando de ganarme su confianza y he vivido momentos muy difíciles y otros muy felices pero lo hemos conseguido los dos hemos salido adelante es un ser increíble nunca lo olvidaré como podría olvidarme de alguien así independientemente de lo que le depare el futuro a macumba algo es seguro mientras reine Angelique seguirá aquí el primer amor siempre es especial y uno nunca puede volver al pasado ¿verdad? en las profundidades del Congo un envejecido guerrero lucha por el futuro de su familia macumba un gorila occidental de tierras bajas de 200 kilos de peso macumba es el protector del grupo y puede resultar extremadamente agresivo cuando extiende los brazos parece que va a cogerte y siempre te preguntas si esta vez va a hacerlo macumba defiende con fiereza a su tropa sin embargo ha bajado la guardia con una mujer que lleva una década ganándose su confianza en este peligroso reino esto es supervivencia pura y dura o vives o mueres esta es la historia de un gorila espalda plateada y de la mujer que ha osado adentrarse en su reino para comprender su mundo secreto mi vida con los gorilas un millón y medio de kilómetros cuadrados de suntuosa jungla atraviesan el centro del gran continente africano las junglas del congo conocidas como el corazón de las tinieblas son uno de los lugares más impenetrables y menos explorados de la tierra además son el hogar de una de las criaturas más enigmáticas del planeta la bióloga británica Angelique Todd lleva enfrentándose a este entorno hostil más de una década su misión infiltrarse en el hogar y el corazón de uno de los mamíferos más herméticos del musita presentación su espalda entrecana y su impresionante tamaño hacen que sea imposible confundirlo con un peso cercano a los 200 kilos Macumba es el veterano espalda plateada de la tropa en la sociedad de los gorilas occidentales de tierras bajas solo hay sitio para un macho reproductor por grupo Macumba es el protector del grupo y en general un ejemplar bastante tranquilo sin embargo cuando tiene que serlo puede ser extremadamente agresivo al permitir a Angelique adentrarse en su mundo Macumba se ha convertido en uno de los ejemplares salvajes de su especie mejor estudiados he pasado 10 años con Macumba es el gorila occidental de tierras bajas más seguido el espalda plateada y su familia se han convertido en embajadores esenciales de su especie la tropa de Macumba se compone de un total de 12 ejemplares su grupo de fieles incluye a 8 de sus hijos y su harén de 3 hembras maduras que compiten por un lugar en una estricta jerarquía en lo alto del árbol está Bombe la hembra de carácter más exaltado la segunda en rango es Malui actualmente la favorita de Macumba en lo más bajo está Mopambi de carácter afable que se recluye en sí misma para evitar conflictos con sus batalladoras rivales para los gorilas macho las hembras leales son la llave del éxito pero deben ganarse la devoción del sexo débil parece que las hembras eligen los machos a los que siguen una larga cresta castaña y una espalda plateada bien definida aumentan los poderes de seducción de un macho sin embargo para mantener su lealtad Macumba debe proporcionarles protección en tereza y un liderazgo claro de lo contrario se arriesga a perderlas en favor de espaldas plateadas solitarios esta labor resulta aún más difícil debido a las rivalidades que reinan en su arend las hembras de un grupo de gorilas no son amigas son rivales compiten por tener acceso al macho y por su protección compiten por tener acceso al alimento la pacífica Mopambi ha encontrado un lugar con abundantes hojas frescas pero parece que esta hembra de baja alcurnia se ha pasado de la raya apoderarse del mejor sitio de la casa es un crimen que debe castigarse bombe la hembra principal tiene ganas de pelea se acerca para enfrentarse a Mopambi consciente de la situación macumba interviene el espalda plateada aparece justo cuando bombe llega hasta la aterrorizada Mopambi basta una reprimenda vocal para que las partes enfrentadas se retiren las hembras no tardan en retomar el almuerzo en la estación seca escasean los frutos y los gorilas dependen en mayor medida de las hojas buscan en particular las más jóvenes y frescas que son ricas en proteínas mientras las hembras se dispersan por las copas de los árboles macumba puede centrarse en sus obligaciones como padre es ahora cuando Angelique puede ver el lado más tierno de la espalda plateada en su rol de niñera jefe es muy buen padre está pendiente de todos y les llama la atención si hacen demasiado ruido o arman escándalo jugando pero diría que es un padre muy tranquilo bajo su atenta mirada el joven séquito de macumba puede disfrutar haciendo lo que más le gusta jugar a pelearse ayuda al pequeño de la familia a desarrollar su coordinación y fortaleza tembo de dos años es un miembro muy especial de la familia el suyo fue el primer nacimiento presenciado de un gorila occidental de tierras bajas en libertad tembo es el más juguetón del grupo quiere jugar con todo el mundo y es muy curioso es una criatura maravillosa si tembo quiere seguir los gigantescos pasos de su padre necesitará todo el entrenamiento en combate que pueda obtener para sobrevivir en el congo angelique se ha apoyado también en su propio espíritu de lucha antes de venir estaba muy asustada y preocupada llevaba muchos años queriendo venir aquí pero lógicamente llegado el momento te das cuenta de que es un lugar infestado de enfermedades durante estos años angelique ha experimentado toda situación con riesgo de muerte a la que la jungla podía enfrentarle no recuerdo el número de veces que he tenido malaria puede que unas 25 me interpuse en el camino de una cobra e intentó atacarme tres veces por la espalda puede que tres o cuatro cargas de elefantes muy peligrosas una vez tuve algo parecido al dengue con fiebres muy altas y por supuesto no existe ninguna cura por lo que solo te queda tratarlo sin el gorila occidental de tierras bajas solo mediante encuentros directos confía en desvelar los secretos de su supervivencia y conocer cómo funciona su sociedad sin embargo cuesta ganarse la confianza de un animal tan poderoso y reservado macumba el espalda plateada de la tropa ha puesto a prueba y amenazado a angelique más veces de las que ella puede recordar una de las hembras gritó obviamente nos habíamos acercado demasiado escuchamos a macumba acercarse a unos 100 metros dio tal salto hacia adelante con los brazos que me pilló por sorpresa tuvimos que retroceder para evitar que nos golpeara el hecho de estar tranquila con los gorilas que lleva a engaño de repente se ponen agresivos y te das cuenta de que son animales muy peligrosos angelique tardó unos agotadores siete años pero al final se ganó su sitio como tranquila observadora desde la distancia creo que son animales muy bellos no hay duda he pasado muchos años con ellos y supongo que cuando estoy sentada a su lado no trato de imponerme intento sentirme en cierto modo como un gorila trato de comprender el mundo desde su punto de vista a la vez que los gorilas han ido aceptándola angelique ha aprendido a reconocer a cada uno de ellos un miembro del grupo no necesariamente